110 familias habitantes de la urbanización Villacandia le reclaman a la alcaldía de Ibagué que por favor le suministre el servicio de agua potable. Los habitantes de Villacandia queremos decirle a la alcaldía municipal de Ibagué que estamos secos, que queremos agua, que nunca nos han dado agua, que no nos tienen en cuenta. No tenemos agua, señor alcalde, ¿qué pasa? Que no nos soluciona ese problema muy grande que tenemos. Cuando usted quería que votáramos por usted, sí vino a prometernos muchas cosas y ahora que ya estamos acá esperando que usted nos ayude, entonces sí se hace el de la vista gorda y no nos ayuda con el agua. Entonces Villacandia le dice, señor alcalde, escuche lo que le dice Villacandia. Una de las salidas que han tenido los habitantes de Villacandia es que el cuerpo de bomberos le suministre el agua necesario, así como estamos mostrando las imágenes tomadas recientemente durante la visita a este sitio tan importante de la ciudad musical de Colombia. El gobierno nacional, departamental ni municipal nos han puesto cuidado, nunca nos han solucionado el problema del agua. El señor alcalde le hemos hecho solicitudes para que nos colabore con el agua y miren, ustedes pueden darse de cuenta que tenemos los tanques vacíos y cuánto te llevamos de verano que nosotros nos estamos abasteciendo con los aguaceros. Pero ahorita el gobierno nos ha dado la espalda. ¿Qué pasa, señor alcalde, que no nos pone cuidado? Hace más de año y medio los habitantes están esperando que llegue el suministro de agua para sus necesidades básicas. Esperamos que la alcaldía los apoye en esta petición lo más urgentemente posible.